Para un apartamento de reglamento tiene la palabra el diputado Alejandro Snopek. Gracias señor Presidente, es para pedir un apartamento de reglamento y tratamiento sobre tabla respecto del proyecto 2775 de 2018, que es un proyecto de resolución por el cual se le solicita al Poder Ejecutivo que restablezca la información diaria respecto del Fondo Federal Solidario. El Fondo Federal Solidario es el creado por decreto 206 del 2009, por el cual se establece que una parte importante de las retenciones sea girada a las provincias y a los municipios para la realización de obras, ya sean pequeñas obras de infraestructura, y que tenía originalmente la restricción de no destinarse a gastos corrientes. En el año 2017 se amplía el objetivo de ese fondo por el cual también se introduce la posibilidad de financiar proyectos de inversión a través de ese fondo, del Fondo Federal Solidario, y se le incorporan 5.000 millones en el presupuesto y se adiciona como destinatario del fondo a la ciudad autónoma de Buenos Aires que en principio no estaba. En el año también 2017 cuando se suscribió el presupuesto, cuando aprobamos el presupuesto nacional, en un artículo se ha puesto que aquellas jurisdicciones que no firman el consenso fiscal o aquellas que lo incumplan no entran en la distribución del Fondo Federal Solidario y que entonces este fondo se iba a redistribuir entre aquellas que sí cumplan el consenso fiscal y firmen el mismo. Entonces necesitamos, en ese momento, a partir de ese momento se ha omitido o no se publica más la información diaria respecto de... Diputado, yo no estaba en ese momento en la sesión, pero me dice la Secretaría Parlamentaria que ya se votó lo que usted está pidiendo. No, no se votó. Lo tengo acá, del 2775 de resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga a reestablecer la publicación diaria de la información referida al Fondo Federal Solidario. No se leyó y no... Tengo entendido que no se votó. Se leyó. Se votó. Se votó, diputado. Bueno, y se votó y está incluido entonces. Está incluido la... Muy bien, muchas gracias, señor Presidente. No, está aprobado mejor todavía. Está aprobado. Está aprobado. Bueno, muy bien. Muchas gracias.